El otro día estaba viendo mi taquilla y calculando cuánto me habría gastado en Fortnite y realmente fue mejor parar porque los números estaban siendo demasiado altos. Pero tras ese acto de dolor se me ocurrió hacer un vídeo sobre cuántas skins vale la pena tener realmente y además en este vídeo también te mostraré toda mi taquilla y por qué me arrepiento de tener más de la mitad de skins. Y voy a mostrarles las skins por temporadas porque Fortnite no sé por qué ha sacado las categorías de épica y rara sin que nadie se lo pidiera pero bueno, por culpa de eso tengo que ir de la temporada más vieja a la más nueva y empezamos por la temporada 1, yo no soy OG, empecé en la 4 o 5 más o menos y por lo tanto no tengo skins de esa temporada pero lo que sí me compré dos, las cuales de esta me arrepiento que no me gusta y esta por el contrario me encanta, me flipa esta skin. Después en la 2 no tengo ninguna, en la 3 el tomatoide fue de Miss Main o sea que obviamente me gusta y estas dos me las regalaban por ser fundador por lo que sin más, esto de aquí fueron otra vez pavos tirados de hecho la historia es bastante rara porque me la compré viendo un gameplay de DJ Mario, o sea lo vi jugando, me encantó la skin y dije guau, me la pillo. En qué momento. El fútbol me encanta, o sea que estas dos sí que me gustan bastante esta es otra de las que me arrepiento. Esta se me hace buena la verdad, es una skin que me gusta y la hamburguesa la verdad me la compré antes que el tomatoide pero es que a día de hoy no me gusta el taro es skin rara, me mola bastante. Esto es un pack que me daba pavos, a día de hoy la verdad me arrepiento porque no la uso. El castor reconozco que tiene un montón de estilos, es buena skin pero es que para mí no, o sea no me gusta y no la uso nunca. De hecho me la compré sin querer, o sea le di al botón y la tenía comprada y no tenía tickets de devolución, me tuve que quedar con ella. Esta es mi primera skin del Fortnite, yo de hecho el primer pase de batalla me lo compré ahorrando pavos de los pases anteriores y comprándome este pack de inicios y a mí no me costó 10 euros, me costó 4. Y aquí ya empezamos con skins del pase, estas no las voy a archivar porque todas son del pase aunque no me encanten pues las dejo sin más. Y este sí, el Papá Noel me encanta, no sé por qué, me gustan mucho esta skin y siempre me ha gustado bastante. No puedo decir lo mismo del empijamada, rey helado, que son un poquito sin más, el prisionero, o sea están bien pero a mí no me gustan. Y el zenith también me encanta esta skin, no sé por qué. La cascabella la verdad me la pillé por el lote de cascanueces pero realmente es tirar el dinero. Y aquí ya volvemos al pase 8, todas estas son del pase batalla, esta por cierto sí me gusta mucho, no digo lo mismo del Naruto falso. Y esta me encantaba en su día pero a día de hoy no me la pongo para nada, el banano igual y esta pues nada. Esta sí que me gusta mucho, ves la Ascua, me parece flipante esta skin. Y aquí vemos uno de mis primeros lotes que la verdad me arrepiento muchísimo porque no me los pongo para nada, creo que ni los estrené. La Versa es una skin que me pillé en tienda y me flipa. Esto ya es pase de batalla 8, esta no, esta me la compré pero no me arrepiento para nada, o sea no me encanta pero me parece buena skin. Otra vez pase de batalla, esto sí que me lo compré por un pack que no me lo pongo nunca. Esta me salió casi regalada comprándome la chica, o sea que está bien también. Seguimos con el pase. Y aquí llegan las de Jordan de mis skins favoritas de colaboración, me encantan estas skins. Este de aquí me la compré por su mochila y admito que las skins de verano no me gusta casi ninguna. Otra Jordan, me encanta. Centinela, pase de batalla, aquí empezamos ya con la temporada X que es un temporadón. Esta me la compré en su día porque me gustaba, a día de hoy pues bueno no me arrepiento demasiado porque son 800 pavos pero no la uso. Pase de batalla, variante del tomatoide que todas las variantes de skins que me han gustado pues obviamente también me encantan. Señor X del pase, esta también es del pase. Un pack de inicio que no me gusta, skin oculta del pase, otra skin del pase. Skin de 800, bastante tryhard, a mí lo personal no me mola. Otra muy buena del pase batalla y otra muy buena del pase batalla. La verdad este pase tiene skins espectaculares. El pack de Batman, no me arrepiento de comprarlo pero no lo uso. Y por cierto una cosa, el cinturón tendría que verse así. O sea parece hecho por la I, parece que no cargó bien el murciélago. No sé, a lo mejor es así, la verdad es que no lo sé. La Catwoman, otra skin que me arrepiento un poco de comprar. Otro Batman más, esto de los cómics. Y empezamos con la nueva temporada 1 capítulo 2. Skins que sin más, esta es gratis por lo que no me arrepiento de tenerla. Una skin oculta bastante decepcionante. Un pack de inicio que no me pongo ni me pondré nunca en la vida. Otra skin gratuita, seguimos con el pase, otra del pase. Otros 1200 pavos tirados, otra del pase. Y esta a pesar de que sé que a mucha gente no le gusta nada, a mí me mola mucho. Me gusta mucho el fútbol. Y esta es mi favorita de las zombies. Pase de batalla, pase de batalla, pase de batalla. Y este pack al completo. O sea, me arrepiento de comprarlo. Me lo pillé en unas rebajas que tenía el Fortnite de Black Friday creo. Y bueno, tres skins que no uso para nada ni quiero para nada. La Harley, esta me gusta mucho. Este lote de aquí me parece solo interesante. El devorador, por lo tanto esta me gusta. Pero las demás, la verdad, me las tengo que comprar aunque no quiera porque entran en el lote. Rey, ya sé que a mucha gente no le gusta el personaje, pero a mí me encanta y la skin me encanta. Pase de batalla de Midas, buenísimo. Con Tenetina, con Sky, con estos 1200 pavos tirados de tienda. Y esta también es de tienda, pero esta la verdad me gusta. Es una skin con cuatro colores, además de que vale solo 800 pavos. O sea que me gusta por lo buena que me parece en calidad-precio. El Midas es regot y me encanta, aunque sea de pase, esta me encanta. El Miabúsculo está chula, Maya y otra vez Dinero Tirado. Esta me la compré porque tiene los estilos que le puedes poner la cabeza de león y la cabeza de conejo. Pero realmente no me gusta mucho. El pack de Iris, creo que es el pack de inicio que menos me ha molado nunca en Fortnite. La Goldie en su día casi es de Miss Main, pero a día de hoy fueron pavos tirados. Y bueno, hablando de tirar dinero, estos fueron 2000 pavazos. Qué dolor, ojalá tenerlos de vuelta. La Cajina, 800 pavos bien invertidos. Me gusta esta skin y creo que es buena opción. Otra más del pase, otra más del pase. Y un lote que la verdad estoy entre que me gusta y no, así que lo voy a dejar sin más. Paquete de Slurp, aquí me pasa una cosa, solo me gusta esta de aquí, la bandolera. Me gusta bastante. Lote de Marvel, aquí me emocioné. Me emocioné muchísimo, o sea, no me gusta, no me gusta. Y el cable, no me gusta, pero me gusta que sea tan gigantesco. Así que, pues no sé, no lo voy a poner en descartados. Y el Deadpool es de mis skins favoritas, por eso me motivé tanto y compré tantas skins. El travieso, muchos creen que esta skin es buena solo por ser exclusiva. Para nada, esta skin es buenísima. Skin del pase, bueno, aquí un lote. Me arrepiento un poco también. La Oceano es de pase de batalla, pero a mí me encanta, o sea, es una skin que me flipa. Skin gratis. Esto era un pack de salvar el mundo, pero realmente no me disgusta haberlo comprado. Pase de batalla, pase de batalla. Y este Jonsi, la verdad, me gusta bastante. Otro Jonsi más, muy barbudo. Este es del pase, al igual que este. Y la Derby Dynamo es un paquete de pavos, me gusta bastante. Esta, la verdad, es que no me acuerdo ni cuándo me la compré. Otra más que me compré por ser la versión femenina del tomatoide, pero es claro, no la uso. Paquete que no uso. Skin de inicio que, la verdad, no uso nunca. Y la tercera skin del pack, que, por cierto, el pack es buenísimo, pero a mí es que no me gusta y tiré el dinero aquí comprándolo. Pase de batalla. El ajo me gusta, además tiene casi mi nombre en el canal y algún día tuve pensado en ponerla de main, pero bueno, me gusta sin más. Esta me la compré hace unos días porque me costaba 200 pavos, porque yo tengo el dragón este de 2.000 pavos y no creo que la ponga nunca. El Capitán América, si no fuera por su escudo, no me la pillaba ni de coña. La Losser Fruit me la compré porque en este momento veréis que me compraba muchas skins. Lo mismo con esta, esta ya es del pase. Este es de un paquete que, la verdad, esta skin me parece horrible, no me gusta nada. Y Universo es la primera skin de los clubs de Fortnite, el mejor de todos, nunca han vuelto a ser uno tan bueno. Tumba, no me encanta, pero no me disgusta. Este soldado me flipa, además tengo el estilo J Balvin por el concierto y tal, o sea que esta me encanta. Este de aquí, sinceramente, era un pack de salvar el mundo que en su día me gustó, pero a día de hoy no me lo compraría ni de coña. El Rey Midas, a pesar de que el Midas original me mola mucho, este la verdad no me gusta casi nada. Esta es de una medio colaboración con otra empresa de Epic, que en su día me hacía gracia, pero bueno, a día de hoy no me la pongo nunca. La Kira fue la primera skin tryhard, entre comillas, que esperé durante mucho tiempo, así que la tengo cariño, la voy a poner con que me gusta, pero bueno, no la uso nunca a día de hoy. La Grimorio, no es mala skin, pero tampoco me encanta, así que la dejo ahí, tampoco me arrepiento. Este me parece una locura, me encanta esta skin de mis favoritas de Halloween. Los superhéroes, da igual el hate que reciban, son buenas compras, tanto la chica como el chico, muy personalizables, muy buenas skins. Pack de inicio que no me gusta, estas no me las pongo nunca, pero la verdad es que están bastante chulas. Bueno, ya tenemos pase de batalla, aquí la verdad me gasté 2000 pavos y me parece incomodísima esta skin, no me la pongo nunca. El Tony Stark, creo que es de mis favoritas de Marvel, otra del pase, otra del pase, el Silver Surfer, la verdad es que no me gusta. Al contrario que el Ghost Rider, este me mola mucho su skin. Y seguimos con el pase, otra más, otra más. Y por cierto, el Doctor Doom que puede volver este año, es una skin que con el tiempo me va gustando cada vez más y más, así que incluso la voy a meter en favoritas. El Joker es mi skin favorita de DLC, pero la Yedra si no viniera en el pack con el Joker, pues la verdad no me la compraría. Esta me la dieron gratis, esta es de uno de los primeros clubes de Fortnite que no me gusta, dinero tirado. El Terminator está guay, me gusta esta skin. Y Sarah Connor ni me gusta ni me disgusta. Esta skin es del pase, me parece horrible. Esta me la compré por la espada y la verdad me arrepiento cada día. Esta me gusta bastante, esta ya es del pase. La Marigold está bien, me la compré, pero está bien. Otra del pase, otro club que tardé hasta el último día en comprármelo porque me lo quería comprar todo y al final, pues desistí. Porque hay mucha mierda en los clubes de Fortnite. Más del pase, más del pase. El lote que oficialmente más me arrepiento de comprar nunca en el Fortnite. Skin gratuita, skin de fútbol que no me encanta, pero es de fútbol, así que no me arrepiento de comprármela. Pack de inicio que me horroriza, o sea, me parece horrible, no me gusta nada. Esta es de pase, esta es gratis. El Ryu me flipa esta skin, obviamente favorita. Y la Chun-Li lo mismo, me gusta, me gusta bastante. Otro lote que como siempre hay tres skins. Esta no me gusta, esta tampoco me gusta, pero aquí sorprendentemente esta tampoco me gusta tanto. O sea, no sé por qué me lo compré, no me gusta ninguna de las tres. El Atman me mola. El de Grefg, aquí hay que apoyar la comunidad española, pero la verdad la skin no me la pongo y tampoco me encanta. Otro club más que la verdad no me gusta. 1500 pavos que ojalá tuviese ahora mismo en la cuenta. Este lote me pasa como antes, me compré las tres y no me gusta ninguna. Pase de batalla, skin variante del Tomatoide, que me flipa el concepto, me encanta esta skin. Este lote que en su día no había muchas skins anime, por eso me motivé a comprármelas y a día de hoy no me gusta ninguna. Pase de batalla, pase de batalla de mis skins favoritas de toda la vida del Fortnite. Esta al contrario que el Tomatoide, pues no me la compraría si no fuese del pack. Esta en su día me gustaba mucho, pero a día de hoy me parece sin más. Otra del pack anime. No tengo ninguna osito, esta es la única que tengo, así que me voy a poner con que me gusta porque me parece muy buena versión. Esta me parece horrible, o sea, no me gusta nada esta skin, va directa archivada. El Lord Burger, pues no es que me disguste tampoco, así que no la voy a anular. La Dizzy, pack de inicio que no me gusta. El Deimos me gustó durante una temporada, así que la dejo aquí. Coco Mandante, buena skin. La Chigusa, la última de ese pack. Otro pack de inicio que sin más. Skin de nivel 100 de mi temporada favorita, una de mis favoritas. Me encanta esta skin. No como esta, ¿ves? Esta es del club y esta no me la pongo nunca. El Jonsi del pase de batalla, buena skin. La Lara Croft, muy buena skin. Neymar Junior, buena skin también. La Raven, skin brutal del mismo pase de batalla. Otra Harley, me encanta. El Deathstroke, no sé por qué me lo compré. Bueno, sí, porque me las quería comprar todas. La Catwoman Zero, me encanta esta versión de Catwoman, me gusta mucho. Y el Beast Boy, el niño gorila, me flipa esta skin. Es perfecta, o sea, es de las más recomendables de todo DC. Este Batman, no me gusta mucho. Esta skin es horrible. La Vaca, obviamente, favoritísima. A día de hoy es la cara del canal. La Soleada, es una skin que me flipa. Me encanta, es de pase, pero me encanta. La Sky, ya no me gusta la normal demasiado, así que está menos. El Rick, que es de pase de batalla. Midas Veraniego, lo mismo que con el Deriva, no me gustan las skins veraniegas. Esto de aquí es otro club de Fortnite, que a día de hoy no me lo pillaría. Pase de batalla, pase, pase. Esta es bastante chula, la verdad me gusta. Esto no sé ni qué es, pero no sé por qué me lo compré tampoco. El Thanos, es que no me lo pongo nunca. O sea, no me disgusta el personaje y tener la skin, pero es que no sé nada, la dejo. Es que no es tan mal. Y el Loki me gusta mucho el personaje, así que perfecto. J Balvin, tiene tres skins. Solo tiene una buena, que es esta. Así que, favorita, me encanta J Balvin. Y esta skin, pues obviamente también. Wonder Woman, si no me quisiera todas las de DC, esta no la compraría. Superman, me flipa esta skin. Al contrario que esta, me parece feísima. Y este es el peor Batman de todos, por lo menos para mí. No me gusta nada. Esto ya es pase de batalla. Esto es otro club que no sé por qué me lo compré. Esto es un pack que tampoco sé por qué me lo compré. O sea, no me gusta ninguna de las tres. Esta creo que también era un club y tampoco me gusta. Naruto, no me matéis, ¿vale? No me gusta Naruto. Me gusta muchísimo el anime, pero no me gusta el personaje, la skin, el diseño, ¿vale? El personaje sí, pero el diseño no me gusta. Así que su skin no me gusta. El Midas Sombrío me parece el segundo mejor Midas después del original. La Reina del Cubo, la última skin oculta, que realmente fue oculta. Cor, me flipa el diseño de esta chica. Y Kakashi, este me gusta bastante, ¿ves? O sea, mi favorita no está en Fortnite, que es la skin de Tobi, que ojalá algún día llegue. Pero por ahora, esta es la que más me gusta, con Gaara. El Gaara también me mola bastante. El Chimpansky es que esto no se lo puede tomar nadie en serio. Esta skin es buenísima porque es súper rara y súper fea. Y lo mismo le pasa al Fabio. O sea, son skins tan raras que me parecen muy buenas. De hecho, esta me gusta mucho. Y sobre todo sus cosméticos, con los cereales, las alas, muy buena. El Esqueleto de Cost. La verdad, no sé por qué me la pillé. No me gusta mucho. Esto creo que era un lote de inicio. Creo que es de los que menos me gusta. Deriva es pelundante. No le tengo manía al Deriva, pero es que tampoco me mola nada esta skin. La Charlotte, que es del pase. Y esta sí, el Caballero Gamer, me encanta. Creo que es con las de Jordan, de mis favoritas. Esta del pack de Minty, no me gusta nada. Y obviamente la Aura, pues tampoco. Esto es del pase. Esto era un club de no sé qué. Me parece horrible la skin, no me gusta. La skin oculta del pase 8, si no me equivoco. El Eddie Brooke, está bien. Sí que me gusta. El Batman que ríe después del Joker, mi favorita. Esto creo que era un pack de inicio, pero no lo he puesto nunca. Otra más que nunca he estrenado. Y aquí ya tenemos pase de batalla. Otro club más, creo yo, que tampoco nunca me lo he puesto. Otra vez del pase. Otra vez, otra skin que no sé de qué es, pero nunca me la he puesto tampoco. Esto también es del pase. Aquí tenemos a la roca. Esta creo que era gratis. También del pase. También del pase. Bastante chula esta skin. Y el Chiclo, que es la skin meme del capítulo 3, temporada 1. Ausencia. Ausencia, pues ojalá estuvieras en ausencia. No me gusta nada esta skin. El Spiderman, no me encanta, no es mi personaje favorito de Marvel ni mucho menos, pero sí me alegro de tenerla en la taquilla. La pícara, me encanta de Marvel. Y obviamente Gambito lo mismo, es de mis favoritos de Marvel en general. Esto de aquí creo que era de subida de nivel y si no me subiera el nivel no me lo compraría. Mira, es congelado. Este me gusta. Es un poco sin más, pero me gusta. Aunque el resto del lote la verdad es que no. Esta es gratis, no es de este pack. Y esta sí que vuelve a ser del pack y tampoco me la pillaba si no fuera por midas. Esto creo que era de un club, no me la compraría a día de hoy. Y ya estamos en la segunda temporada. Esto de aquí creo que era otro club, me parece feísima. Pack de inicio que tampoco me gusta. Esta es del pase. Esta también, también, también. Y también, esta me gusta. Esto de aquí creo que era de un club, pero no me gusta mucho. Otro subida de nivel, me parece súper tocha la skin, no me mola. Esta fue la skin oculta, me parece horrible por el detalle de que fuera la skin oculta. Doctor Strange, una skin del pase, me gusta bastante. Ya estamos en la temporada 3 con una skin que me parece muy fea. Un pack de inicio que nunca me he puesto. Otra del pase. Este me encanta, o sea, los LAD me gustan todos. Otra vez pase. La core es brutal. Esta es de las mejores skins que tengo de chica, con diferencia. El John Cena, de mis colaboraciones favoritas. Me flipa, claro que sí. Indiana Jones, del pase batalla. El Goof este me hace mucha risa. Además le va cayendo el agua mientras juegas y tal. Me parece muy buena. Otro club que no me gusta. Otro pack de subida que no me gusta. Pase de batalla. Esta no me disgusta tanto. Esta fue gratis con Fall Guys. Esta es del pase, pero me encanta este tipo de skins de juguete. Esta creo que tuve que pagar por ella y me parece bastante fea. Esta es del pase. Esta también es un club. Este, a comparación del resto del club, me encanta. Este Spiderman me parece brutal también. Y Darth Vader, obviamente, como no me va a gustar. Está muy bien esta skin. Y ya estamos en el último pase. Esta ya no es del pase. Esta es de un pack que no me gusta ninguna de las tres tampoco. Esta es gratis. Esta es del mismo pack anime que me parece muy feo. Este pack de inicio me lo compré por ser de inicio. Me parece también feo. Y el Midas me parece de los más feos de Midas. Y continúo con el pase en el cual no me gusta ninguna skin. O sea, las archivaría todas en un franc pase. Y Johnny Scarlatta, archivado. Y otro más, de club. La verdad es que gasté tanto dinero en club, pero es que no me gusta ninguna. Y esto creo que vuelve a ser de club y tampoco me gusta. Bites es una skin que no me gusta nada. El bug. Me mola que sea personalizable. O sea, que favorita. Y la Spiderman del pase batalla. Iron Man Zero. A pesar de que sé que a mucha gente no lo va a gustar. A mí me encanta por ser Iron Man. Esta era gratis, pero creo que no era tan gratis. Esta creo que había que ser de clubs y tal. Así que si me arrepiento de todos, pues esta tampoco la querría. Y esta mucho menos. Y esta... no me gusta tampoco. El Gohan, obviamente. Me encanta este personaje de Dragon Ball. Selen es de pase, pero me encanta. Al igual que el Nezumi. O sea, es del mismo pase de batalla, pero me mola mucho. Aquí tenemos a Masao. Esta es de club también. No me gusta. Otra buena skin del pase. Skins navideñas. Fueron gratis y mejor. Porque me gusta tener las dos. Son skins que me gustan bastante. Y la nivel 100, que es el Eterno. Bueno, recuerdos de esta temporada, la verdad. Me gusta esta skin bastante. Tenemos otra del pase. Esta que era gratis. Otra gratis más. Otra del pase. Y otra del pase. Esta ya estienda, pero no me arrepiento para nada. Me encanta Hull, que es de mis favoritos. Y la skin me encanta. Ya temporada 2, sin más. Esto sí, no me lo compraría ni de coña. Otro del pase. Otro más. Otros 12 euros que a día de hoy me ahorraría. Otra vez pase. Pack de inicio de Jules. Otra vez del pase. El Goku Black, que no me encanta, pero tampoco me disgusta. Otra vez pase. Esta era gratis. Y esta no. Y lamentablemente es de juguete, pero es que no me gusta mucho la cara y que no sea personalizable. O sea que, archivada. Esta de aquí era un lote de subida de nivel. No me gusta. Otra del pase. Y otra del pase. Mi favorita del pase. Me gusta bastante. Los dos Spider-Man. Me gustan los dos. Esta es buena skin. Y esta me gusta menos, así que no la pongo favorita, pero no está mal. La última buena colaboración con Star Wars. Todos los soldados me gustan, pero no son mis favoritos. Al contrario que este que me flipa. Mi skin favorita de todo Fortnite por Star Wars. Este de aquí, la verdad, no me he visto ni el anime. O sea que me lo compré porque era del mini pase. Y ya temporada nueva. Aquí, Terminator. Me gusta esta skin bastante. Más del pase. Más del pase. Dinero tirado en un club. Pero bueno, este club era un 2x1 por lo menos, pero no me gusta. Optimus Prime. También es del pase. Volvemos con Nike y con una de mis skins favoritas. Vuelvo al pase. Aquí otro club. Es que de verdad creo que no me ha gustado ninguno, tío. Menos el primero y el de Loki. Lorenzo. Me mola mucho este diseño. Otra más del pase. Y otra más de Nike. No me gusta tanto como el chico, por lo que no lo voy a poner favorita, pero tampoco me disgusta. Y nuevo pase de batalla con la Peeper Pace. Me encanta la skin. El Nolan. No está mal. La skin de meme. La skin anime. El Kado Thorn, que me parece un diseño brutal. Este de aquí no me encanta, pero tampoco me arrepiento. No es un club que devolvería. La delictiva, obviamente, de mis skins favoritas. No como esta, que no me la compraría a día de hoy. Y esta mucho menos, aunque tampoco me disgusta tanto. Es tan rara que no me parece fea para nada. Antonia es de mis skins favoritas de los pases. Me flipa su diseño. Obviamente, el alias Tomatoide es favoritísima. Este no, pero es del pase. Y esta tampoco es favorita, pero es del pase. Esto no sé ni de qué es. Creo que es gratis, por lo tanto, no voy a ponerla como que me arrepiento. Y temporada OG con el Omega Rock. Me encanta este diseño. Me parece muy buena fusión. Lo mismo que la lince renegada. La verdad, la OG a lo mejor es por ser OG, pero le tengo un cariño especial. El Invencible me flipa esta skin. Esta me parece horrible. Esta en su día me hacía más gracia. A día de hoy, pues, no me la voy a poner nunca, creo. Al igual que el Bananucho, no soy gran fan del Banano, por lo que esta skin no es favorita. Capítulo 5, pase de batalla. Skin gratuita. Bastante buena. Skin del Super Destructor. No me arrepiento de comprármela, aunque no es mi favorita. Esto de aquí, la verdad, es un club que si no fuera club no lo tendría, así que arrepentido estoy. El Peter Griffin me ha tenido mucha gracia, pero la verdad, no es de mis favoritas. Sigo con el pase. Más del pase. La Nisha me flipa. Me encanta este diseño de mis favoritas del capítulo 5 por ahora. Montesco, que es el Midas 2.0. Esta, si no me equivoco, creo que es un club que no me gusta. Y aquí sí, otro club que me gusta, por fin. Esta me gusta bastante, creo que es de febrero. Otra skin del pase. Skin gratis. La Hop, también es del pase. Otra skin gratis más. El Destructor. Me parece muy buena skin de colaboración. Otra gratis. Otra gratis muy buena. El Snake, que es de mis favoritas del Fortnite. Ya estamos en la temporada actual con Zeus, que es un personaje que me está gustando bastante. El Perseo me lo compré hace poco para subir nivel. Y si no me hiciera falta subir nivel, igual no me la pillaba. Pero es que tampoco me disgusta, así que la dejo aquí. Otra del pase. Otra del pase. Otra más. Otra más. Otra más. Otra que debería ser del pase, pero es de club. Aún así, no me parece fea, aunque nunca me la he puesto realmente. Otra más del pase. El bueno de Ankh, que aunque fuera mini pase, creo que me la compraría igual. Me encanta esta versión, la verdad. No sé por qué, pero es de mis skins anime favoritas. Y por último, el blandito Poseidón, que me parece brutal, aunque tampoco de mis favoritas. Por lo tanto, me arrepiento de comprar más de 130 skins en Fortnite, que es mucho dinero, la verdad. Mirad aquí todo lo que nunca me pongo y cosas que no me gusta y me arrepiento de comprar. Aunque hay otra problemática, y es que solo tengo 100 skins que me encantan y que me gustan y que pagaría todos los días por ella. Ya que estas 200 restantes, realmente son skins que si no fuesen de pase de batalla, no las compraría. Por lo tanto, de 400 skins me he quedado con menos de 100, que me gustan mucho. Pero a decir verdad, muchas de ellas me las podría haber ahorrado, porque aunque el ajo me guste, no me lo pongo casi nunca. Lo mismo me pasa con este. O sea, que siendo realmente sincero, yo creo que con 60 skins ya estaría más que satisfecho. Y es una cantidad que vale la pena. Y después hay otro problema que yo personalmente la tenía con alias. Y es que si tienes una skin tan personalizable, porque esto es una locura la personalización que tiene. Pues al final solo acabas usando la skin personalizable y no el resto de personajes. Una cosa que sí que os debo decir es que obviamente como personas humanas vamos cambiando de gustos. Y es posible que a lo mejor el lunes tengas ganas de una pizza y tengas ganas de jugar con esta skin. Por poner un ejemplo un poco raro. Pero es que a lo mejor en verano, cuando sea la Eurocopa, pues tienes ganas de jugar con skins de Eurocopa. Y a lo mejor si te empiezas la serie de Naruto, pues tienes ganas de pillarte skins de Naruto. Sea como sea, es complicado escapar de gastarla al Fortnite. Así que coméntame cuántas skins tienes en tu cuenta. Si te gustaría tener más o menos. Y por cierto, en mi taquilla no hay muchas skins raras o exclusivas. Pero aquí te dejo el vídeo con las 20 más raras de todo Fortnite en este 2024.